Bueno señores, yo estoy súper feliz. Ya yo llegué casi a mi meta de llegar a 220 libras. Casi 60 libras en dos meses, de manera natural, sin mucho estrés, sin mucha complicación. El té, las pastillas y las gotas funcionan 100% y yo soy la prueba. Miren esto. Bueno señores, no se fijen en mi pie que tengo que hacer un pedicury. ¡2.28.9! En apenas 60 días, yo hice una transformación que tú también puedes tener. Me evité el gastar más de 20 mil dólares en una bariátrica y de manera saludable aprendí a cómo calmar mi ansiedad con la comida, que es algo que le pasa a mucha gente, que comemos y comemos y comemos. Y lo más importante de todo es que aprendí a alimentarme. Ya a partir de ahora uno puede darse sus guticos. ¿Quién te dijo a ti que tú no puedes comer pasta, que tú no puedes comer pan, que tú no puedes comer esto o aquello? Sí puedes, pero tienes que aprender a comerlos para que eso no haga un daño en tu cuerpo que en un largo periodo podría ser irreversible. Ya yo estaba casi en una prediabetes, al igual que muchísimas personas. Sin embargo, ahora gozo casi de 60 libras menos, totalmente natural y saludable. Tú también puedes hacerlo. Si quieres comprar este kit maravilloso, puedes escribirme ahora mismo. Ahora mismo puedes escribirme aquí en Julio Herrera Más por Instagram y te voy a enviar el link para que lo compres. Además, una súper profesional te va a ayudar a perder peso de manera natural y saludable. Una nutricionista con muchísimos años de experiencia te estará guiando totalmente gratis en el proceso hasta que logres cumplir tu meta. Así es que escríbeme ahora mismo y espero que puedas cambiar tu vida como yo también lo hice.